¿Qué es el municipio número 4 que lanza el CPC? Nos hemos impuesto el límite de 30 de mayo para que 1.080 vehículos como este, con este ploteo, estén patrullando los barrios, las 1.080 zonas que componen estos 40 municipios. Entonces, ahora se ha totalmente descentralizado la prevención y fíjense ustedes que es sencillo, son 40 jefes del CPC con 2 coordinadores y un jefe, un jefe, el comisario general Toso, que depende de él todo el CPC. Burocracia cero. Un día para la NUS sumamente importante porque poner en práctica este comando de patrullas implica una responsabilidad mayor, un salto cualitativo y una nueva modalidad organizacional ante esta patología que es el delito urbano. El CPC funciona de la mano del intendente, de la mano del ministro y de la mano del jefe del CPC de la NUS. Y que le podamos brindar a los casi 300 hombres que algunos encuentran ahí, que van a trabajar permanentemente, pero permanentemente, patrullando este móvil. Y al lado también, en la misma zona de la NUS, patrullando el móvil de la policía local, que vamos a tener la ley a partir del 14 de este mes, si Dios y los legisladores así lo quieren, tengan la certeza que vamos a ir mejorando sensiblemente, sensiblemente la seguridad.